Durante el mensaje del homenaje de aniversario del inicio del movimiento de independencia nacional, el secretario particular del gobernador, Moisés Bailón Jiménez, dejó en claro que el gobierno próximo a terminar fue incluyente y democrático, y con convicción de haber hecho siempre el bien a la gente. Dijo que este gobierno se ha caracterizado por ser plural y de inclusión, asimismo detalló que se ha enfrentado a grandes retos al venir de la alternancia. Abundó en que el gobierno de Gabino Cue sentó las bases de la pluralidad en Oaxaca, donde las leyes e instituciones están por encima de ideología o personajes. Posteriormente, el gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, con autoridades militares, quien colocó la ofrenda floral en el monumento al padre de la independencia, Miguel Hidalgo y Costilla, quien, enarbolando un estandarte de la Virgen de Guadalupe, encabezara a los insurgentes a luchar por la libertad de México. Fueron los anhelos de igualdad y justicia lo que llevó a un puñado de hombres como Hidalgo, Aldama y Allende, entre otros, a iniciar una lucha armada para construir una patria de criollos, mestizos, mulatos, zambos e indios. De nombre náhuatl y piel morena, así nació el México de hoy. Oaxaca no fue ajena a la construcción de ese nuevo país independiente. Por el contrario, aquí nacen los primeros manifiestos impresos a favor de los grupos insurgentes. En 1812, por mandato del general José María Morelos y Pavón, se funden en esta tierra el Semanario Patriótico y el Libertador Mexicano, los primeros medios libres que sembraron la ideología a favor de la independencia en los pueblos indios de Oaxaca. Oaxaca siempre ha sido partícipe de la historia de México y en cada episodio se ha distinguido por su heroísmo y valentía. Los oaxaqueños somos gente buena y generosa, de entrega y compromiso, leales con nuestras ideas de principios libertarios. Los oaxaqueños, por nuestra sangre corre la mezcla de lo español e indígena, del laicismo y cateloicismo, del pasado y del presente. Conserva la esencia de los valores del pasado, sus usos y costumbres, sus 16 lenguas indígenas, sus tradiciones milenarias y una profunda defensa por los derechos sociales de su gente. Son esas mismas bondades lo que permitió hace seis años iniciar una ruta por nuevas instituciones, mejores leyes y un ideal democrático que se refleja en cada una de sus comunidades. En el evento, la banda de música de la octava zona militar y la banda de guerra tocaron los honores a la bandera, mientras que la señorita América 2016 entonó el himno nacional.